Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver, a ver Si quiero en las palmas, arriba, 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 dale, dale ¿Dónde está la gente de Danielo? Cumpliendo años, señores Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llegaste a mi vida Y después se vi partir Sin decir adiós Lo saben, lo cantan conmigo A ver, a ver, sabecito Quiero en tus manos abiertas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo Más fuerte, más fuerte, más fuerte Quiero buscar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Y que te sientes mujer Y que te sientes mujer Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Y el que no hace palmas Se quiere ir a la cama tempranito Aquí yo traigo zinc, aquí yo traigo zinc Aquí yo traigo zinc, aquí yo traigo zinc Vamos con las palmas, aquí yo traigo zinc Aquí yo traigo zinc, aquí yo traigo zinc A bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y es al mí ser amor Y si tuviera un aflaje o dos sentimientos Sería un veneno en la isla De tus deseos, oh, oh De tus deseos, oh, oh Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces lo canta todo añero con nosotros A mí me habían dicho que festejaban 100 años, che ¿A vos qué te dijeron? Mirá, el otro día fuimos a un cumpleaños de 15 No saben el quilombo que armaron Acá está cuadriplicado Uy, mira cuánta gente Gente de Añelo, canta con nosotros Mirá, del chico del celular ese que me está apuntando Así, ahí ¿Qué dice ahí? Lauti, te amo Lauti, te amo, mirá Ah, bueno La tía, hermoso La tía Bueno, desde esos chicos para allá Van a cantar con Walter Y de ese chico para acá Van a cantar con todo el resto de la banda Es facilito Tenemos que decir Cuando me enamoro A veces desespero Ah, pero tienen menos onda que A veces desespero Y cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Ay, me viene el alma al cuerpo Sonrío Soy cuando me enamoro Y ahora hacemos palmas Todos arriba ¡Vamos! La luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño No Y si en mis sueños escuchas el llanto de mis sueños En tus sueños no sigues perdida No es verdadero Ay, no es un sueño Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces Lo vamos a repetir Todos, todos, todos A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Ay, me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Ay, me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Ay, me viene el alma al cuerpo Ay, me viene el alma al cuerpo